Vigila, eh, pero que no te pique, que igual es venenosa, eh La suelta en 3, 2, 1 Sí, amigos, antes de empezar con el vídeo tengo una misión y es saber cuál de los tres esta noche ha dormido con otra persona que no sea de esta casa Sí, suena un poco extraño, pero tengo mi máscara, así que vamos a despertar a estos monos Vale, amigos, yo he dormido en la cama de Rubi, que, bueno, he dormido solo Pero bueno, me gusta que Rubi tenga por aquí mi libro, que bueno, lo podéis comprar en el primer link de la descripción Y tenga aquí a Thanos sin su cabeza Eso sí, hay que averiguar Ah, ¿tú no estás durmiendo? Yo me estaba lavándome el culito Vale, no, escúchame, vamos a despertar a Adrián Ya está justamente ahí Lo mejor Vale, vamos ahí, vamos ahí No, 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 espérate, espérate, espérate Vale, que de todo el mundo se suscriba al canal Vamos, vamos, vale, se ven, calmo, vamos ¡Bum! ¡Bum! Bro, bro, la casa de papel ha vuelto contigo Toma, bro, ponte la máscara, bro Eres un atracador, Adrián Venga, ponte dormir así, porque eso de que no duermas con una persona aquí y encima con el escudo del Madrid ¡Ah! La verdad ¿Qué es esto, tío? La verdad que me raya, bro Creo que esta noche Plex ha dormido con otra persona que no se da a casa Así que es hora de subir arriba Es con una hembra Es con una gatita Así que es hora de adivinarlo, bro Espabila, Juan Magán Con esto es con lo que vamos a despertar a Plex Vale, chavales La puerta está corta y cerrada Simplemente dejar ahora mismo un like si creéis que Plex está durmiendo solo O suscribiros si creéis que ha triunfado y está con una chica Eso sí, hago un pequeño inciso y para deciros que es hora ahora mismo a las 6 de la tarde Pero estaba durmiendo tranquilamente y no había despertado Y es preocupante, ¿vale? Es preocupante Pero está ahí, vale, chavales Suscribiros Está reventado Que no, 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 no Que locura esta, co-neta Dios, mirad Ya podéis ver el tiburón, tío ¡Shh! ¡Gordo, tío! Ahora mirad, me lo hago luego de este tema ¡Mantormiación! Eso sí Chavales, si no me equivoco mal Creo que está aquí solo Así que vamos a encantarlo ¡Eso es verdad, es verdad, es verdad, es verdad! Bro, escúchame Si hubieras cajado alguna gatita Yo te he dejado dormir tranquilo Pero has dormido muy solo, bro ¡Mira! Bro, levántate ya, bro 6 de la tarde, bro 7 en Canarias 5 La noche estuve ocupado con tu madre, bro ¡Oh, no, bro! Sabes que no fue mi madre Fue la tuya Eso sí, bro, he visto que hay una máquina de ganchos en casa ¿Puedo usar la máquina de ganchos? Solo una tirada al día ¡Una! O sea, tengo una tirada Una por persona Vamos a robar dinero, bro Dame dinero, bro O sea, vas a hacer pagar O sea, me vas a hacer pagar Debes hacer pagar, obviamente Ese es un chollo, ¿no? Entonces Nos la vamos a llevar lentamente A ver si esto sirve para la máquina de... Vale, amigos Aquí hay una cosa que pone privada Pero literalmente aquí somos todos privados Así que vamos a entrar para la gancho Vale, amigos No me equivoco mal Aquí debería estar el gatito Que está enfermo Que está... ¡Oh! ¡Mírale! Aquí está El sitio oficial Tiene un banco para él solo Misifu ¿Cómo va todo? Me acuerdo que el otro día en el directo Te vi un poquito agresivo Pero espero hoy verte más chill Bro, fijaros ¿Qué coño? Ah, pues está luchando Mirad ¡Qué locura, bro! ¡Qué susto más grande! La verdad que tiene una postura muy extraña O sea, fijaros, eh Fijaros cómo está La verdad que el gato y yo Sabemos que vamos a hacer más de una tirada En la máquina Fijaros que está hecho como una bola Está... Ahí está... ¡Ah! ¡Ah, que está cagando! ¡Ah, que está cagando! ¿Qué hacía yo que... ¡Oh! Vale, amigos Voy a ponerme esto Porque suele darle de comer al pato Al pato, al pato A la orilla esta Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Oye, en serio, o sea, no chupar ¿No chupas? ¿En serio? ¿En serio no chupas? Chupa, chupa, miel Vamos, ven aquí hay miel Hay miel Miel gratis No quiere miel Bueno, pues nada Vamos a dejar el otro con cuidado aquí ¿Aquí dos? Sí Introducimos esto Vamos a ello Vale, bro Vale, le voy a poner a por el amarillo ¿Vamos? ¿Lo tenemos? ¿Qué va, bro? ¿Puede ser mío? ¡Sí! ¡No! ¡Se ha caído! Coneja, brana, coneja Coneja ¡Oh! ¡Oh! ¿A por cuál vamos, bro? El pulpo, el pulpo ese A la parte Pulpo, el pulpo Es muy fácil, le vas a pillarlo ¡Venga, por vacioso! Tres ¡Puja! ¡No! ¡Se va a hacer como mal! En tu directo también dice lo mismo, bro Si un caza, peluches Vale, bro Te toca Te toca, la broma Tres ¡No! ¡La gatita! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! Ni le he dado Vale, mientras todos están jugando aquí al ping-pong Quiero que veáis esto Que me ha dicho tres Que tiene aquí como un hormiguero Con hormigas Pasa que están todas dentro O sea, no sé si están aún criándose O están dormidos Pero huele muy mal Amigos, solamente digo que si habéis llegado a este punto de vídeo Suscribiros así fuerte Porque sí, estamos cerca de los dos millones Acero, por favor, cumplí este sueño Y suscribiros todo el mundo Dejad un buen like Para llegar a los dos millones cuando antes ¡Uy, chiquita, eh! No, bro ¡Huelelo! 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 ¡Oh! Eso sí que es de verdad, ¿eh? Del gato Pues está seca No, no, sí, sí, sí Esa mierda sí que es seca, ¿eh? ¡Un arco miris! Ya no lo ves Sí, lo vemos, sí, lo vemos Aquí está, mírale Vale, chavales, hay que colarnos la habitación de Flex Porque, fijaros Vale, estáis escuchando música súper random, bro Se está escuchando ahora mismo ¡Bro! ¡Apada la música! Vale, chavales, en verdad era para colarnos en su cuarto Estamos dentro Vale, chavales, ha llegado el momento de intentar encontrar la cosa más random del cuarto Porque os lo juro que sé que tienen cosas guapas Como, por ejemplo, el acuario Fijaos, a ver, quiero encontrar el pez que la regalé yo Que a ver si lo encontré, chavales A ver, por favor, ¿eh? Aquí está el tiburón Bruce a cargo de esto Ah, sí, lo de la tortuga ¿De las tortugas? Mira, mira, bro Este es un asesino Sí, pero este es un asesino O sea, yo tenía tiburones, ¿vale? En la Epic House Tuve tiburones, pero no tuvo un tiburón tan grande O sea, el mío igual era Sin contar la cola, más o menos, yo creo Bueno, realmente era parecido Pero este está... Está bugea Está bugea Está bugea Está bugea Fijaos, ahí está la tortuga Y ahí atrás está el pez globo que le regalé yo a Flex El otro día en el directo, pues no lo viste, chicos Y estar atentos porque en el canal Igual que subimos vídeos Igual algún día me da un brote y hacemos un directo Un directo de vlog Hice un directo blogueando Cómo le regalé el pez globo Que lo he vuelto a perder Miradle, chavales, el pez globo Mirad cómo huele, es increíble No me lo puedo creer lo que he encontrado Oh, my God No me lo puedo creer, chavales Ahora mismo estáis delante del mismísimo Que no te cabe Oficialmente no me cabe en la cabeza, bro No te cabe ¿Por qué no me cabe? O sea, ¿qué cabeza tengo yo para que no me entré esto? Bueno, a ver si me cabe ¿Por qué no te cabe? ¡Para, para, para, para! Ah, sí, se me ha salido ¡Ahora se te entra! ¡Vamoo! A mí no me entra, bro Madre mía, pero ahora mismo eres un buen vengador, eh Llaves, close the mask Llaves Close the mask Close the mask Closet the mask Closet Déjame Llaves Llaves A ver, dile, llaves, a ver Llaves Llaves Close the mask Llaves Close the mask Chavales, solo el elegido para... No, no, no Llaves Close the mask How would you want? A ver, espera ¡Wow! A ver, a ver Open the mask Bomba Close the mask Dios Llaves Start combat mode ¡Wow! Qué guapo, así no veo nada, eh Llaves Open the mask A la primera Llaves Close the mask Anda, chulo Anda, venga, ¿qué te crees? Aquí Vale, amigos, mientras estos se van por ahí No sé qué van a hacer Van a grabar algún TikTok O algo que, bueno, seguiré también por TikTok Como por Instagram Que tenéis toda la descripción Y también, chicos, reventar La boton de suscripciones Porque sí, hay que llegar a los 2 millones Cuando antes ya de ya Ya que nada, chicos Os voy a proponer una meta Para llegar a los 2 millones Porque sí, vais a querer llegar Y otra cosa, amigos Voy a meterme por aquí rápidamente en el baño Para deciros una cosa Y es que Me han salido algunos Que otros granitos Por la cara Pero bueno, hay que decir Pero chicos, quiero prepararos una cosa Y es que voy a dejar de grabar ahora mismo Porque esta noche voy a seguir grabando Y lo veréis ahora mismo Porque el objetivo es Intentar gastar una broma Toda la casa Por la noche Así que, gente Nos vemos en un ratito Adiós Como que se ha agrupado, ¿eh? Nos vemos en rollo, ¿eh? Sí, sí, sí Dios Qué locura, bro Ahora mismo está agrupada Mira, 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 mira La verdad, gente Que tanto extraño Todo esto que pasa Vale, Flix Pírala, Flix Pírala Se me ha perdido el palo Hay que estar más cerca La cabeza Mirad, mirad, mirad Y como nos entra en casa Para la noche luego Vamos Hola Pírala, pírala Dale, suelta ¿Qué cojones? Como te vete un bocado Estás frito, ¿eh? Dale, dale, dale Que está enfadada Que está enfadada, bro No la cojas de la... Que no, que no Que da igual que esté enfadada Se te está enredando Y es una locura, ¿eh? Qué guapo, ¿verdad? Qué guapo Chavales, momento en el que la sueltes Cambia un dedo por el palo Cambia un dedo por el palo ¡Dios! Qué locura Está muy agresiva, ¿eh? Cazada la gatita Vale, escuchar Vigilar donde la dejáis ahora Porque puede entrar a casa, ¿eh? Una locura ahora Vale, vamos a dejarla Porque en el momento que la suelte Me irá a atacar de una, ¿sabes? Vamos a dejarla para el campo Girarse, bro ¿Sí o qué? Una locura ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Balanzaba! Dios, 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 cuidado, cuidado ¡Miren a la lengua! ¡Hola, hola, hola! Soy yo, balanzaba Fuera, coñas, fuera, coñas No, la estás liando, Adri Finalmente estoy flipando Nos hemos encontrado una serpiente a las 3M Cuando hemos hecho una ruta No, no, pero ¿qué 3M, cabrón? ¿Qué 3M? No, 3M no No, no, mira, mirad qué hora es Espera, ¿qué sacó? 4 de la... 5 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 de la... Para ver qué ha pasado con ella Ya que por la cara Igual se ha colado en casa Y estamos súper rayados No sé dónde están estos... ¡Ah, están ahí! ¿Cojones? Pero como estén con la serpiente Chavales, ¿cómo va con la serpiente? La estáis soltando No, es un palo más duro, palo más duro Pero estáis locos Vigila que os pueden morder, ¿eh? Lo tenemos que desenroscar Vigila, ¿eh? Pero que no... Ni que no te pique Igual es venenosa, ¿eh? La suelto en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Suelta! ¿No te ha mordido? Qué miedo, bro No, no me ha mordido, mira ¡Oh, y se va! Y se va, qué cojones, bro Pero has estado al punto... Al límite de morderte, bro Una milésima de segundo y me muerden Igual eso me ha mandado... No me lo puedo creer, vale, chavales La verdad, gente que no tiene sentido Lo que acaba de pasar Nos hemos encontrado una serpiente Y creemos que Plexo Adrián Tiene una picadura Porque están todo el rato Rascándose la mano Y puede ser que esa serpiente Sea venenosa y le haya hecho daño Así que, chavales, simplemente pido Que todo el mundo se suscriba al canal Y en cuanto se suscriban Más de 4.000 personas No vas al canal Hoy mismo subo el siguiente vídeo Explicando qué ha pasado Y si la serpiente Nos ha intentado atacar